Compañeros, nos encontramos en la municipalidad, acompañados en este momento por Jacqueline Cobos, subsecretaria, gracias por su tiempo. Bueno, desde el lunes se empieza a repartir nuevamente la tarjeta alimentar. Nos da detalles, por favor. Así es, desde el municipio, bueno, capitalino, la intendenta ha articulado con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para poder llevar adelante la entrega de 3.400 tarjetas alimentar. Estas tarjetas corresponden a nuevas altas que se han generado desde diciembre del año pasado hasta octubre del presente año y se va a proceder a realizar el operativo de entrega, ¿no? Vamos a entregarlas en la Escuela de Artes y Oficios, en la calle Independencia, al 900. Y la modalidad va a ser la siguiente, es ANSES quien le avisa al titular que se encuentra disponible su tarjeta y lo que tiene que hacer cada familia titular es ingresar a la página operativoalimentar.salta.gov.ar para chequear qué día y en qué horario debe concurrir a la escuela para que encuentre disponible su tarjeta y podamos entregársela. Esto va a ser desde el lunes que viene, el lunes 9, hasta el viernes 13, inclusive, en el horario de 8 a 15 horas. Pero es muy importante que cada vecino o vecina verifiquen qué día y qué horario tienen asignado el turno a través de esta página. La tarjeta alimentar sigue siendo la misma, es decir, el monto se va a mantener, sigue siendo acumulativo. Así es, el monto recordemos que es de 4.000 pesos para aquellas familias que tengan un niño menor de 7 años con asignación universal por hijo y en caso de que sean más de un niño o niña en el núcleo familiar, el monto asciende a 6.000 pesos. Los montos, recordemos, son, es un refuerzo a la asignación universal por hijos, tiene el destino de reforzar el acceso a la canasta básica de alimentos exclusivamente y, como me preguntabas, es un monto que no se pierde, que lo pueden ir utilizando, ¿no? Lo que conversábamos es que este monto siempre es utilizado, la tarjeta ya está acreditada y siempre se utiliza en los primeros días en que se recibe. Compañeros, los escucha la subsecretaria, Jacqueline Cobras. Doctora, ¿cómo le va? Buen día y muchísimas gracias por atendernos. Me queda una duda, el lunes se va a celebrar el Día del Enviado Municipal. ¿Van a trabajar igualmente con la entrega de las tarjetas alimentares? Vamos a trabajar igualmente, Javier, esto es un cronograma que está previamente comunicado a los vecinos y vecinas titulares de la tarjeta alimentar, por lo tanto vamos a contar con algunos trabajadores municipales que van a colaborar ese día, ¿no? Así que es algo que ya está previsto, los equipos ya están organizados y bueno, seguramente algunos que no puedan concurrir el día lunes van a estar a partir del día siguiente, pero tenemos cubierta la necesidad de los equipos para llevar adelante y empezar el operativo el día lunes. Doctora, recuerdo a comienzo de año que estuvimos siguiéndolos casi todas las jornadas cuando hacían las entregas en el centro de convenciones y demás y había realmente un gran operativo. ¿Qué seguimiento pudieron hacer ustedes durante todos estos meses con la utilización de la tarjeta alimentar? Bueno, recuerden que en el mes de febrero desde la municipalidad entregamos 24.000 tarjetas alimentar, lo cual haciendo un balance y un análisis de esta política, la verdad que ha sido oportuno y asertivo porque al mes siguiente empezó esta pandemia que puso sobre la mesa la necesidad y la fragilidad económica y social por la que atravesaba la ciudad y por ende políticas de este tipo que vinieron a paliar esta situación y a poder ayudar a garantizar esto que es su finalidad, la canasta básica de alimentos. Nosotros hacemos el seguimiento y el análisis y vemos que la mayor cantidad de tarjetas alimentar, como era presumible, están radicadas en los barrios en situación de mayor vulnerabilidad de nuestra ciudad. Por eso es que la conclusión o el balance es positivo en cuanto a políticas sociales de este tipo. Recuerden, entregamos 24.000 tarjetas en el mes de febrero y se está completando o complementando con las nuevas altas de 3.400 más. Son 3.400 familias que van a recibir un refuerzo en el ingreso destinado a la soberanía y a la seguridad alimentaria. Es una política impulsada en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y que los municipios y los gobiernos locales ayudamos a que se concreten y a que lleguen a la mano de cada familia, de cada mamá, de cada papá, para poder garantizar esta finalidad que en estos tiempos es sumamente necesaria e importante. ¿Qué no se puede comprar con la tarjeta alimentar? El objetivo es, o el destino de los fondos de la tarjeta alimentar, recordemos que son 4.000 pesos o 6.000 pesos en caso de que haya más de un niño menor de 7 años en la familia. El destino es exclusivamente la compra de alimentos. Todos aquellos productos que integran la canasta básica de alimentos. Recuerden que cuando se lanzó esta política había muchas dudas al respecto si se podían comprar productos, por ejemplo, pañales u otro tipo de elementos necesarios para el hogar. Lo cierto es que la tarjeta alimentar es un refuerzo de la Asignación Universal por Hijo. Es decir, que ya hay un monto que ingresa en concepto de Asignación Universal por Hijo que puede destinarse a la adquisición de otros elementos. Pero la tarjeta es propia y exclusivamente para la adquisición de elementos. ¿Se vieron obligados a dar de baja alguna tarjeta? No. En el caso del control y el uso, lo que es el rastreo del consumo que se hace a través de la tarjeta alimentar, queda en manos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las tarjetas no se han dado de baja. Lo que ocurre es que puede ocurrir que los niños superen la edad, cumplan años y superen la edad de 7 años y por lo tanto la tarjeta cae de manera automática. Esta política está direccionada para esa franja etaria. Asignación Universal por Hijo en niños y niñas menores de 7 años. Tiene que ver con que es una política direccionada a la primera infancia de los niños de todo el país. ¿Nos reitera, por favor, el horario en que van a estar y el lugar? Vamos a estar en la Escuela de Artes y Oficios, Independencia 910. Es importante que quienes hayan recibido la notificación de ANSES corroboren en la página operativoalimentar.salta.gov.ar el día y horario. Vamos a estar desde el lunes 9 de noviembre hasta el viernes 13 de noviembre en el horario de 8 a 15 horas. Están divididos para entregar 600 tarjetas por día aproximadamente, fraccionados en tres turnos horarios. Así que por eso les pedimos a los vecinos que por una cuestión de prevención chequen el horario y el día en el que deben asistir. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido usted muy gentil y seguramente nos vamos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias a ustedes, Javier, Bárbara. Un saludo para toda su audiencia.